El Centro Cultural del Banco de la República de Manizales realizará el quinto Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, Ríos, Acciones Reparadoras, como una oportunidad para la ciudad y la región de pensar la relación que los seres humanos tienen con los ríos. El evento convoca a la comunidad académica, activistas ambientales y ciudadanía en general a pensar en la forma de reparación y restauración de las principales cuencas hidrográficas del departamento. Este año se aborda la temática de los ríos, enfocado a la reflexión sobre los retos, necesidades y acciones reparadoras que se requieren para garantizar su preservación. Desde el año pasado justo el banco tiene un proyecto muy bello que se llama Ríos, Territorios Posibles, entonces unimos la intención del encuentro con este proyecto y buscamos encontrar esas confluencias entre la reflexión de paisaje cultural con los ríos y encontramos de manera muy inspiradora que este año también a propósito tenemos una exposición que se llama Esto tiene arreglo en nuestro centro cultural, una exposición del Museo del Oro. El encuentro se realizará los próximos 20, 21 y 22 de octubre y la agenda comprende conferencias magistrales con invitados locales, nacionales e internacionales, talleres infantiles, un laboratorio de creación artística, intercambio de experiencias sobre su conservación y mesas de trabajo para reflexionar sobre tres líneas específicas, paisaje de río, contextos, problemáticas y reparaciones, los ríos como sujetos de derechos, planteamientos, acciones y perspectivas y urbanismo táctico y ríos, cultura del agua en los territorios urbanos. Algunas actividades son de manera presencial, únicamente presencial, como el laboratorio de creación artística, que va a estar haciendo un viaje fantástico por la cuenca del río Blanco, por el Nevado y por el barrio La Asunción. Y el taller infantil, porque nuestro objetivo también es que los niños piensen sobre este tema de la reparación de los ríos, se va a realizar de manera solo presencial. El resto de actividades son presenciales y virtuales. Este encuentro se realiza con el apoyo de entidades como Corpo Caldas, Aguas de Manizales, Vigo Cuenca, la Alianza Francesa y las Universidades de Manizales, Católica, de Caldas y Nacional de Colombia. La programación se puede consultar en la página web www.banrepcultural.org.manizales, así como en sus redes sociales. La transmisión de las actividades se puede visualizar en la pantalla del auditorio principal de este recinto o a través del Facebook institucional. Bueno, estamos invitando a toda la ciudadanía caldense, manizaleña, pero también a todas las personas de nuestro país a que nos pensemos un poco esas acciones reparadoras hacia nuestros ríos. Nuestro quinto encuentro internacional de paisajes culturales está ávido de la participación de la ciudadanía porque es un ejercicio de todos y para todos. Los esperamos del 20 de octubre al 22 de octubre por todos nuestros canales. Con este quinto encuentro se resalta la importancia del trabajo en red y la necesidad de generar una relación entre el medio ambiente y cultura.